de Emprendimiento Social y está con nosotros Pepe Navarro con un invitado el día de hoy. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Anondo, de Emprendimiento. Dije bien, ¿no? Sí, Emprendimiento Social. Dijiste social. Nada más a secas. Bueno, a secas. Así empezamos, ¿no? Sí, así empezamos, pero bueno, ya se ha ido modificando. Hoy tenemos como invitado a Joel, que fue fundador, más bien que es fundador de la iniciativa de Biohackers México. Biohackers. Biohackers, ya ves que por ahí hemos comentado algo de las impresoras a la vez. Gracias. ¿Joel, tu apellido? Soy de La Barrera. Joel de La Barrera. Sí, mucho gusto. Gracias. A ver, te dejo. Pues aquí más que nada, sí, la intención es que este Joel nos pueda hablar, ¿qué es Biohackers? Porque mucha gente aún no lo conoce, se ha puesto así como que ya… No, entre ellos. Exactamente. Muchos, yo creo que hay muchas también, aparte de algunos. Entonces, la idea, este, Billy, como bueno, le decimos Billy, hay que nos aclare por qué, ¿no? Este, porque los que lo conocemos, lo conocemos como Billy, entonces ahí nos puede aclarar por qué. Y yo creo que pues dejo a Billy para que nos diga cómo surge lo que es Biohackers, ¿no? ¿Qué hacen ahí en Biohackers? Claro, mira, Pepe, este, Biohackers es una iniciativa por democratizar las ciencias biológicas, llevarla a la sociedad. Hoy en día, tú sabes, por ejemplo, la biotecnología tiene un gran impacto, se espera mucho de ella, pero ¿qué pasa? Que en la academia se hace mucha investigación y nunca llega a la sociedad, ¿sí? Nunca llega a un emprendimiento, por ejemplo. Para eso surge Biohackers México. Parece reservada a grandes empresas, incluso extranjeras, ¿no? Exactamente. Monsanto, la investigación genética y esas cosas. Todo eso. Entonces, toda esa tecnología, incluso ingeniería genética, hacerlo accesible a estudiantes. Aquí tenemos el Politécnico Nacional, la UNAM, están apostando por esas carreras de alta especialidad, con un buen impacto para el Estado. Pero entonces, queremos bajar los costos relacionados a emprender a, para que los ingenieros biotecnólogos como tal, los ingenieros agrobiotecnólogos, todos aquellos que estudian ciencias biológicas, incluso artistas, todos los que estén interesados en ciencias biológicas, pueden acercarse sin necesidad de ir a un laboratorio o invertir en un laboratorio, que es costoso. Eso es. ¿No está en esto esta chica que ganó un premio nacional de la juventud en el simple estado? ¿Recuerdas? Una científica joven. Ah, ya. O de Mar. Damar. Tengo, bueno, la fortuna de decir, la conozco. Su investigación es muy padre. Sin embargo, eso pasa, ¿no? Ella, en su caso, es una doctora, egresada del Sinvestar, estudió con Herrera Estrella. Pero ella salió, fue un caso de éxito de una doctora en biotecnología que pudo concretar algo. Te lo decía porque ella me decía que está desarrollando ya algunas empresas, ya por su cuenta, fue la de Sinvestar, ¿no? Sí, exactamente. Ya es un caso de éxito, un orgullo para el Estado, yo creo, que haya sucedido aquí. Pero eso no está sucediendo, por ejemplo, con todos los estudiantes de ingeniería. Y necesitamos que haya más empresas de biotecnología en el Estado. Es una de las, de los rubros por los que se está apostando mucho en el Estado. Entonces, ¿conocimientos, digamos, de vanguardia, de frontera? ¿Ustedes tratan de que les lleguen rápidamente, incluso a quienes están estudiando apenas la carrera? Exactamente. Y también… Pero son secretos muy bien guardados, ¿no? Sí, sí, sí. Hacemos, por ejemplo, pláticas abiertas a todo el público donde hablamos de ingeniería genética, de impresión de órganos, por ejemplo, ingeniería tisular, temas que parecen complicados, pero… Que parecen de ciencia ficción. De ciencia ficción. Los bajamos a un lenguaje común y los hacemos accesibles a la gente. También desarrollamos equipos de laboratorio, pero que tú los puedes hacer en tu casa. Sí, no tienes que ganar, gastar miles de pesos en ellos. Entonces, nuestra misión es esa. ¿Cómo tú, desde lo que tienes en tu casa, puedes hacer eso? Para bajar los costos relacionados a emprender. No, y sobre todo, Arnoldo, que ahorita que hablas de premios, ellos fueron finalistas, el Premio Nacional del Emprendedor en este año. O sea, con uno de sus proyectos, ellos fueron finalistas, Bill, no sé si… ¿Con qué proyecto es el que participaron ahí? Mira, aparte de Biohackers, bueno, esa es la parte que me… O sea, Biohackers es una empresa, digamos, un emprendimiento. Biohackers es una comunidad. Es sin fines de lucro Biohackers. Un networking. Sí, networking, networking. Sí, una comunidad en internet y física también, de personas interesadas en biotecnología. Cualquiera es bienvenido, es sin fines de lucro. Adicionalmente a eso, estoy emprendiendo una empresa de biología sintética, que es ingeniería genética. ¿Ahí sí para hacer órganos? Para producir productos farmacéuticos, útiles a la industria farmacéutica del Estado. Con ese proyecto fue que quedamos finalistas en el Premio Nacional del Emprendedor. Este año, en el 2015, como idea innovadora. ¿Qué era para recibir recursos este premio? Es del INADEM. Como tal, ahí no se reciben recursos, es como por amor al arte. Y más que nada es como la proyección. Si tú en el panorama puede haber inversiones interesadas. Sí, sí. Y sí nos sirvió, sobre todo el aliento que te da, ¿no? Llegar hasta esas instancias con una idea de un emprendimiento. ¿Y cómo va el negocio? Pues ya sí, el establecimiento de la empresa. Va bien. Estamos sumando personas de alta capacidad. Se acaba de sumar apenas hace dos días un doctor de Colombia, que nos va a estar asesorando en la parte técnica. Y estamos construyendo bien las bases para potenciarla y que pueda ser un referente en emprendimiento de biotecnología. Te estoy robando tu entrevista perfecto. No, no te preocupes. No, pues es la idea. No, no te preocupes. Y esto, Billy, yo creo que mucha gente tendría la duda. Esto, ¿cómo mejora la calidad de vida de las personas? Sabemos que los emprendimientos son para algo. De una u otra forma, es un poco más de compromiso social. Si los nuevos emprendimientos, hacia eso la mayoría le estamos atacando. Biohackers o la biotecnología, ¿cómo mejora la calidad de vida de las personas? O sea, ¿en qué me ayuda a mí como un ser humano común y corriente? Claro. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo fácil. Fácil, ¿no? Actualmente se habla de los transgénicos. Es un tema de moda en México. Y lo que pasa aquí, bueno, yo como ingeniero biotecnólogo, es que la percepción social que hay detrás de los transgénicos es incorrecta. Tienen mala prensa. Muchas personas creen que hasta dan cáncer. Y no es cierto. Tienen el potencial, sí, de cambiar la forma en la que se producen los alimentos. De hecho, hasta puede ser más ecológica y más retituable utilizar esta tecnología. Sin embargo, ¿qué pasa aquí? La sociedad tiene diferencias, ¿no? El conocimiento científico no baja e impacta a la sociedad en general. A ver, no sé si voy a decir una barbaridad, pero en general todo es transgénico, ¿no? Nada es un producto original, todo ha venido evolucionando. Digo, la domesticación del maíz en un momento dado de la historia del hombre es la modificación de algunas características genéticas o de cualquier otro grano, ¿no? Digo, en el sentido de no tenerle miedo a la variación genética. De alguna manera, la selección artificial siempre la hemos hecho. Lo que pasa es que, como cruzas, ¿no? O sea, agarras una planta y la cruzas con otra y vas seleccionando aquellas que tienen características que te interesan. En este caso, eso puede tardar años, por ejemplo. Eso fue la Revolución Verde, que nos dejó muchas variedades de maíz superproductores, que daban hojas muy adecuadas para el tamal, por ejemplo. Pero ahora con la ingeniería genética y una nueva rama de la ingeniería genética que viene que se llama biología sintética, nos permite hacer esa selección artificial mucho más rápida. O sea, directo en el tromosoma. Directo. O sea, ¿sabes qué? Yo quiero un maíz que tenga estas vitaminas. Por ejemplo, está el caso del arroz dorado en India. En la India muchas personas sufren de ceguera porque comen mucho arroz y no tiene vitamina A, que sirve para la vista. Entonces, lo que hicieron los investigadores fue poner esa vitamina A en un arroz. El arroz es como naranja y de ahí su nombre, arroz dorado. Lo prohibieron porque era transgénico, pero imagina la cantidad de vidas y de sufrimiento humano que hubiera podido evitarse si se aprobara, por ejemplo, su uso alimenticio en la India. ¿Y fue presión de la opinión pública poco informada? Precisamente, ha tenido mucho que ver la desinformación. Y ese es el objetivo de Biohackers como comunidad, en parte, el beneficio social. Aparte de hacerlo más accesible, la información, también permitir que la investigación pueda bajar a la sociedad, haciendo equipos de bajo costo. Esa es nuestra misión social. Y platícanos, ¿dónde han hecho las pláticas? ¿Qué tipo de pláticas son las que hacen? Como comentabas, algo de biología sintética. Pero, por ejemplo, tú has dicho algo. Precisamente, a veces, la sociedad juzgamos sin tener un conocimiento más profundo y nos vamos por la malinformación. ¿Dónde podemos asistir a sus talleres, a sus pláticas, de una u otra forma, para estarnos más enterados de lo que es una biotecnología? Porque puedo apostar que la mayoría de la gente no sabemos qué tan profundo es este tema de la biotecnología, ¿no? Sí, claro. Tenemos redes sociales. Ahí tenemos comunidad. Pueden buscarnos en Facebook como Biohackers México. Tenemos también un grupo en Facebook que se llama, bueno, lo pueden poner como D, I, Latina, Y, y Bio después. DIY Bio México. Ahí pueden encontrar a todos los biohackers del país. Y ya se está creciendo muy rápido este movimiento. Inició hace dos años. Lo trajimos a México. Y ahorita ya muchos estados de la república están empezando a formar estas comunidades para compartir el conocimiento. Ah, en general. Nada más por amor al arte. ¿Y qué otros proyectos tienen, aparte de este de biohackers, ¿qué otros proyectos son los que han derivado de esta comunidad? Sí, mira, por ejemplo, ahorita nosotros estamos emprendiendo. O sea, no tiene caso, por ejemplo, hablar de biohackers y que queremos ayudar a los emprendedores de biotecnología sin ser emprendedor, ¿no? Así es. Entonces, nosotros tenemos 12 startups que estamos empezando. Estamos en Startup México. Una, queremos recuperar todos los ingredientes prehispánicos utilizando biotecnología. El huitlacoche, los escamoles, etcétera. Tecnificarlos y darle esa tecnología a los agricultores. Y la otra es precisamente utilizar la ingeniería genética para poder dotar de materia prima a la industria farmacéutica. Ese es GATCOR. Ok. Sí, esas son dos de las cosas que me han salido. Y este... Que ahí van, ahí van. Los escamboles más baratos quizás en el futuro. Un huitlacoche, no, comentaba. Y un compañero en redes sociales. Un huitlacoche para las quesadillas. Tan rico que es, sí. ¿Cuál es el futuro de la biotecnología? O sea, realmente yo he sabido que ya se vean varios espacios de biotecnología en el país. En Guadalajara, en México. Sé que aquí fue donde se inició principalmente el movimiento de biohackers y se fue extendiendo. ¿Cuál es el futuro inmediato para todo este tema de la biotecnología? Claro, este... Mira, yo creo que ahorita en el momento va a crecer mucho en México. Hay muchos puntos, muchas comunidades en México que se están interesando por desarrollar este tipo de comunidades, ¿sabes? Desde Monterrey hasta Ciudad de México ya está llegando. De hecho, estamos siendo un punto muy importante a nivel Latinoamérica. Nuestros amigos de Guadalajara y de Gingarash acaban de lanzar su Biohacker Space, que es donde nos reunimos los biohackers. También si están en Guadalajara, visitenos. Eso viene para México. ¿Tus empresas están en Guanajuato o en Guadalajara? En Guanajuato, aquí en León. Sí, estamos nosotros. Ellos son amigos, colegas biohackers. Lo bueno de esto es que, o sea, es colaboración. Si tú eres un biohacker, estás en otro estado, en otro municipio, incluso aquí en León, quieres hacer una comunidad adelante y que se acerque, entonces, colaboración aquí. Es como dicen, ¿no? Biohackers es orgullosamente de Guanajuato. Marca Guanajuato. Muy bien. Todo este espíritu nuevo de no competencia, de colaboración en Guadalajara, creo que puede reedictuar muchísimo. Es un gusto conocerte, Jorge. A ti, gracias por el espacio. Jorge, el o Billy, que no nos aclaró, pero bueno. Y ahí está la página de biohackers para quien se interese y unirse también y plantear ahí posibles propuestas de colaboración, ¿no? Claro, ahí los esperamos. Ya se nos hizo tarde, pero nos vemos aquí la semana que entra, ¿no? Así es. Necesitamos otro tema diferente, pero bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Y estuvimos llenos hoy. Así es. Vieron básquetbol y no sé. Los temas del agua también muy importantes. Gracias por acompañarnos. Terminamos con esto la Revista Informativa La Una.